Generaciones de demanda versus generación de oportunidades. Son iguales, diferentes. Lo vemos, así que acompáñame. Negocios en Digital 906. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, negocios B2B. Y hoy estamos lunes 15 de marzo del 2022. Arrancamos con toda la energía y con mucho frío acá en la capital este 15 de marzo. Y pues bueno, hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante, una terminología utilizada dentro del marketing, de las ventas también, que es la generación, sobre todo el marketing, generación de demanda versus generación de oportunidades. Obviamente estamos hablando en ambientes B2B. Normalmente se suelen confundir estos términos, pero atención, no debería ser así, porque si bien es cierto, al final del día nos canalizan para un objetivo final dentro de la empresa, pero cada cual tiene objetivos diferentes. Sí, pero ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos profesionales, empresarios, dueños de empresa, gerentes de ventas, de marketing, que justamente deseen implementar, atención, un sistema de oportunidades de negocio, captación de leads, de potenciales clientes calificados. Esto es súper importante, con los cuales ustedes puedan tener conversaciones e iniciar conversaciones comerciales para tener nuevos clientes. De eso se trata. Esto nosotros les enseñamos cómo hacerlo a través de nuestras mentorías Leads for Sales. Echarle un vistazo a cateman.com slash mentorías. Pueden ver más información y pues si realmente están interesados, pueden presentar su candidatura llenando el formulario al final de esta página. Y bueno, vamos a volver al tema de hoy. Dentro, como les decía, dentro del marketing en ambientes B2B, las expresiones de generación de demanda, generación de oportunidades de negocio, se utiliza a veces de como que fuera lo mismo y no es lo mismo. Entonces, me gusta mucho. De hecho, esta información la sacamos, la extraímos del blog de LinkedIn. Me gustó mucho, pero claro, aquí le damos nuestro toque especial. Y hay un ejemplo en el cual podríamos entender básicamente. Si tú tienes un carro y necesitas moverlo, las llantas te van a ayudar a ese desplazamiento. Entonces, digamos que los neumáticos están por un lado, la llanta como tal, y el otro son los aros. Si no hubieran los dos en movimiento, pues no podría moverse el carro. Adicional de otras cosas, pero vamos a poner el ejemplo. Pero en sí, el neumático, la llanta, el caucho tiene una funcionalidad y el aro tiene otra funcionalidad. A la larga se complementa para tener como objetivo final, en este caso, desplazar el vehículo. Bajo este contexto, la generación de demanda y la generación de oportunidades de negocio funcionan, digamos, en el mismo sentido. Al final del día ayudan a un objetivo final de la empresa, que sería captar nuevos clientes. Entonces, de hecho, vamos a sacar una gráfica muy interesante en redes sociales, estar pendientes para plasmar todo esto que vamos a comentar. Pero la generación de demanda, digamos, para mí es la primera en ejecutarse. ¿Por qué? Porque lleva a los prospectos e incluso a desconocidos, a que pues tomen conciencia de un problema que ellos tienen, una problemática. Esa problemática que tú puedes solucionar a través de esa transformación con tus propuestas de valor, con tus soluciones, con tus servicios. ¿Sí? Hasta que ellos comiencen a tener un interés y se vaya generando una confianza en tu marca, en ti, de que ellos puedan entender de que tú les puedes ayudar. ¿Sí? Entonces, digamos que es crear una conciencia. Incluso se puede ir trabajando también en dar a conocer cuáles son las características de tu producto, compartir un contenido que te haga un referente en el cual se puedan mostrar cómo tan útil puede ser tú para solucionarles este problema. Es decir, también tanto tú como los valores de tu marca comiencen a ser relevantes para esta persona. Por eso, para mí, la generación de demanda es al inicio, cuando tú estás captando, incluso llegando, siéndote visible a gente o profesionales desconocidos, pero que tienen una problemática que tú sabes y que tú conoces y que a través de esta generación de demanda haces que la gente conozca de ti, haya un interés por tu marca, hay una concienciación de que ese problema que ellos tienen, tú lo puedes solucionar con tu producto o servicio. ¿Sí? En cambio, ¿qué? La generación de oportunidades de negocio o de oportunidades para captar leads. Esto es la diferencia. Y es que aquí, normalmente, cuando interactuamos con estos potenciales clientes, entregamos también contenido y se puede bloquear incluso un contenido para que le entregues algo de mucho valor a través de información del cliente, su nombre, su correo, ¿sí? Para ir captando una base de datos. Este es el objetivo principal de una generación de oportunidades de negocio, que la actividad no es llegar a muchísima gente, sino que a la gente que ya tienes identificada, que incluso pasó primero por una campaña de generación de demanda, tú luego veas que estas personas son cada vez más relevantes, un público ya que está pasando de templado para llevarlo a caliente, necesitas más información de esta persona para poder interactuar y tener varios puntos de contacto que también habíamos hablado, que voy a ver si les dejo las notas del programa, ¿no es cierto? Y que entonces esas serían las grandes diferencias, ¿sí? Entonces, normalmente la gente confunde por qué. Porque al final para las campañas, tanto de generación de contenido, de, perdón, de demanda como la generación de oportunidades, se utiliza el contenido, pero el contenido tiene diferentes matices porque, vuelvo y repito, está atacando a diferentes temperaturas de tu tráfico o de las personas, desde generación de demanda va a ser un tipo de contenido muy diferente en tráfico frío y templado que el de tráfico templado y caliente que utilizaríamos en una generación de demanda, donde es de muy alto valor y formarían parte de este embudo, ¿sí? En todo caso, quería compartirles que estas estrategias, digamos que estas generaciones, de estas campañas de generación de demanda y generación de oportunidades de negocio, nosotros las aplicamos en las estrategias de atracción y prospección que nosotros implementamos dentro de nuestra agencia y que explicamos también en las mentorías. Cabe recalcar que, y con esto vamos terminando, que la generación de demanda entonces va desde un tráfico frío a un tráfico templado, ¿sí? En el cual también utiliza contenido, pero el objetivo final es llegar a la mayor cantidad de gente para que conozca tu propuesta, ¿sí? Sin pedir datos a cambio. En cambio, ¿qué? En la generación de oportunidades de negocio, de captación de leads, lo importante es, y aquí por eso el tema de que entre luego de la campaña de generación de demanda para llegar a un tráfico templado a caliente en el cual tú puedas captar su información con el objetivo luego de, pues, ir trabajando futuras conversaciones comerciales, ¿no es cierto? Entonces, las dos coexisten, o sea, son tan importantes, recuerden nuevamente la similitud que hicimos con el vehículo, por un lado están los daros, por otro lado están la llanta como tal, el neumático en la parte, digamos, de caucho, que tienen un complemento, se complementan entre sí para andar al carro. Lo mismo, la generación de demanda versus la generación de oportunidades se complementan la una con la otra, con diferentes objetivos, porque están en diferentes líneas de tiempo, digámoslo así, de tu buyer persona o ese customer journey también que navega el cliente y al final, al final del día, unir todas estas generaciones va a hacer que tú puedas ir captando potenciales clientes. Así que, nada, con esta información nos quedamos. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Si este contenido es relevante para ustedes, por favor, compartan, difundan, síganos en Spotify. Las recomendaciones también nos ayudan mucho a seguir compartiendo este contenido. Y nada, nuevamente, mil gracias. Y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con una entrevista a Cecilio Tafarel que hablamos sobre la importancia de emprender con un proceso, desde entrepreneur hasta entrepreneur. No se lo pueden perder. Se les quiere mucho. Fuerte abrazo. Chau, chau.